bueno hoy nos vinimos para aquí el lugar donde fue el incendio de ayer donde ahora solo hay desolación pero es que hay un atardecer tan precioso de esos colores ámbar cuando ya fue naranja y ahora lleva como un ámbar oscuro una cosa interesante así que nos vinimos para acá pusimos pusimos no porque vine solo donde está la cámara y coloque una gopro ya está atrás esa cámara está colocada ahí y está haciendo un cuadro cada 10 segundos cada 10 segundos la cámara dispara un cuadrito y entonces vamos a estar aquí unas que quizás dos horas para luego ver este ya en cámara rápida el movimiento de esas nubes y los cambios en las tonalidades del atardecer así que en cualquier momento voy a subir el vídeo y entonces con cualquier momento no mentiroso porque falta como una hora para que yo me mueva de aquí y y luego la edición es rápida ni música lleva así que calculo unas tres horas y yo estaría subiendo el timelapse del atardecer de hoy mire qué bonito que está ahorita conforme avanzando el tiempo este va cambiando la tonalidad y las nubes se van moviendo entonces eso crea una dinámica interesante así que nos vemos ahora gracias ya Pico.